Lo que dice el señor Noblecilla es totalmente falso, porque el capítulo económico de la Constitución, sin ser perfecto, ha tenido un buen desempeño. Estamos nosotros vía Zoom con Lucas Gersi, abogado que está en contra de la Asamblea Constituyente. Bienvenido, doctor Gersi, a... ¡Exitosa! ...informamos y opinamos aquí en Exitosa Perú. Hola, ¿cómo está? Hola, estimada Karina, muchas gracias por... Hola, estimada Karina, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Muchas gracias. Acabo de estar conversando con el doctor Noblecilla y él está a favor de la Asamblea Constituyente y expone algunas cosas que dice que no se pueden hacer con esta Constitución. Como, por ejemplo, me ha dicho subsidiar. Y yo le decía, ¿cómo que no? Si acá se está subsidiando. O sea, se subsidia mediante bonos, se subsidia mediante el reactiva, se subsidia de diferentes maneras a los agricultores. Y además, él me dijo que en Estados Unidos no son tan papistas como acá y que se intervino la General Motors, ¿no? Y que Trump lo hizo. Y yo le dije, pero acá lo que falta es gestión, gestión. O sea, se trató de hacer lo de las clínicas, que le salga mal es otra cosa. ¿Se necesita cambiar la Constitución para hacer eso que él ha puesto como ejemplo? Bueno, estimada Karina, no es necesario cambiar la Constitución para llevar a cabo esas políticas. Independientemente de si consideramos que esas políticas son buenas o son malas, ¿no? En el Perú hay cantidad de diferentes subsidios a diferentes industrias, ¿no es cierto? Entonces, es una mentira que no se pueda subsidiar hoy en día. Pero ojo, los subsidios normalmente no son una buena política económica. Porque básicamente lo que implica un subsidio es repartir y no es productivo. Y puedes hacer que un sector de la economía se acostumbre a pedir subsidios y no a ser productivo, ¿no? Muy bien, pero estábamos hablando en el contexto de la pandemia. El país, ¿no? Claro, pero estábamos hablando en el contexto de la pandemia, ¿no? Que era algo de emergencia. Sí, claro, se ha hecho cualquier cantidad de subsidios. Sí, claro, pero no es que con subsidios vamos a transformar el país, ¿no? De ninguna manera. Además, si el señor Noblecilla, si el doctor Noblecilla considera que hay algunas partes de la Constitución que hay que cambiar, él perfectamente puede plantear una ley de reforma constitucional, ¿no es cierto? Un cambio parcial. No se requiere una modificación de toda la Constitución o una Asamblea Constituyente sobre eso. Todos sabemos que la Constitución no es perfecta. Tiene partes buenas, tiene partes malas, algunas cosas que se deben cambiar, ¿no es cierto? Yo también creo que hay que cambiar cosas en la Constitución. Pero el problema es que la Asamblea Constituyente tiene un poder absoluto, ¿no? Él acaba de decir aquí, sí, hay algún problema y retraso en nuestra comunicación. Pero él acaba de decir que aquí el capítulo económico es malo. Esta Constitución ha nacido de la dictadura, del derramamiento de sangre, el capítulo económico es desastroso, se han hecho más ricos los ricos, ha empoderado a los monopolios y no ha chorreado para los pobres. Y eso tiene que cambiar todo el capítulo económico. Yo le dije, eso genera inestabilidad, pero él me dice, todo el capítulo económico se tiene que ir. A ver, lo que dice el señor Noblecilla es totalmente falso. Porque el capítulo económico de la Constitución, sin ser perfecto, ha tenido un buen desempeño. En el año 1980, el ingreso per cápita del Perú era de 6.000 dólares. Ahora es de 14.000 dólares, mucho más alto. La pobreza ha bajado de más del 50% a menos del 20%, ¿no es cierto? La desigualdad también ha bajado radicalmente. Es decir, el Perú es un país mucho más rico, mucho más inclusivo, mucho más justo hoy día que en el año 80 o en el año 90, ¿no es cierto? La Constitución no es perfecta. Hay muchos cambios que se tienen que hacer. Pero una economía estatística libre, lo que va a generar es más ineficiencia económica, menos inversión y sobre todo va a generar más monopolios. Porque ¿cómo es que se lucha contra los monopolios? Generando inversión, haciendo que hayan más empresas trabajando en el Perú, invirtiendo en el Perú. Si ahuyentamos a todas las empresas, las pocas empresas se van y quedan menos empresas. Eso genera más monopolios y precios más altos, ¿no? Entonces el señor Noblecilla, la verdad, es que con todo respeto no tiene la menor idea de cómo funciona la economía y tiene una visión económica que se presta seguramente para que unos pocos se enriquezcan y para que la mayoría se empobrezca. Lo que el Perú necesita es más libre mercado, no menos libre mercado. Pero la discusión libre mercado versus comunismo-socialismo es diferente a la discusión de la Constitución. Si el señor Noblecilla quiere que haya socialismo en el Perú, que plantee una reforma constitucional parcial. El problema de la Constituyente es que la Constituyente va contra la democracia porque tiene poder absoluto y podría permitir, por ejemplo, a la Constituyente que el Poder Ejecutivo controle todos los poderes, ¿no es cierto? Podría permitir que regrese la reelección, que haya censura a la prensa sin ningún límite, que nadie la controle. Entonces el tema principal acá, más allá del debate económico que se puede tener, es un tema de respeto a la democracia, ¿no? Ese es el tema central. Muy bien, pero también es el momento, me parece, de toda la conversación que he tenido con el doctor Noblecilla, también es el momento, y creo que nadie va a estar en desacuerdo en eso, más allá de la Constituyente, es el momento de plantear por qué no le está llegando el chorreo, ¿no? ¿Por qué no le llega la plata a la gente que más lo necesita? La ineficiencia, la falta de gestión, la corrupción, la corrupción. ¿Cómo se hace que mediante la Constitución, esto lo soluciona los papeles, las leyes, la Constitución, esto lo puede solucionar? ¿Es decir, cambios, hacerla más perfecta en la Constitución puede solucionar eso que no chorrea? Es decir, hay canon, hay impuesto, se le da al alcalde y el alcalde no ejecuta y se roban la plata. ¿Cómo se hace para que todo el pueblo que se queda sin nada no esté descontento? Correcto. A ver, muchas de las cosas que ocurren en el Perú tienen que ver con la Constitución, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona el Congreso, la estabilidad política, hay ciertas grandes cosas, ciertos grandes principios que tienen que ver con la Constitución, pero no es que todo tenga que ver con la Constitución, y cambiando la Constitución no se cambia automáticamente la realidad. Por ejemplo, la Constitución dice que tiene que haber trabajo y la mayoría de peruanos no tienen que ver. La Constitución dice que tiene que haber educación y la mayoría de peruanos no tienen buena educación, ¿no? Y lo mismo con el agua. Hay millones de peruanos sin agua en Lima, inclusive. Entonces, uno no cambia la realidad cambiando la Constitución. La realidad se cambia con trabajo y con inversión también. Entonces, es un reduccionismo, cal decir que cambiando la Constitución cambia la realidad, ¿no? La Constitución es importante, pero no es tampoco lo único importante, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando se dice de los monopolios y se enfatiza el tema de los monopolios, ¿qué dice exactamente la Constitución sobre los monopolios? Porque hasta donde yo entiendo, hay un ente regulador indecopy de los monopolios, ¿por qué no se trabaja? ¿por qué se les deja trabajar? Es decir, hay monopolios en donde no hay más competencia, porque hay situaciones donde no hay más empresas que quieran entrar y ahí se permiten, pero cuando en realidad son abusivos es donde se les tiene que controlar. Pero, ¿qué dice la Constitución? A ver, gracias por la pregunta, Karina, que es muy buena. La Constitución lo que dice es que están prohibidos los monopolios legales y que el Estado prohíbe el abuso de la posesión de dominio, ¿no es cierto? ¿Eso qué cosa significa? Que el Estado va a buscar promover la competencia, es decir, el Estado no quiere que hayan monopolios, siempre va a estar buscando que haya competencia, ¿no? Y cuando hay un monopolio o un oligopolio que usa su poder de dominio para atentar contra la libre competencia, por ejemplo, fijando los precios, a esas personas se les imponen multas, como ha ocurrido muchas veces. Por ejemplo, cuando hubo un cártel, concertación de precios entre las farmacias, Indecopy puso multas que fueron muy altas. Lo mismo cuando hubo concentración de precios en el tema de las empresas que vendían pollo, que pasó en los años 90, ¿no? Entonces, tenemos un margen, un marco normal. ...para ir en contra de los monopolios y promover la libre competencia. Pero se necesita más libre competencia en el Perú, ¿no es cierto? El tema es, ¿cómo hacemos que haya libre competencia? Para hacer libre competencia necesitamos inversión, necesitamos que vengan las empresas. Si las empresas se van, va a haber menos libre competencia. Y con la política de este gobierno, todas las empresas se van, entonces quedan menos empresas y se consolidan más los monopolios. También, para que no hayan monopolios, es necesario simplificar nuestro ordenamiento jurídico. Si hay muchos permisos, si es muy difícil para que las empresas entren, si hay mucha regulación, entonces van a haber más monopolios, ¿no? Sobre todo en mercados como la banca, los seguros, las AGPs. Esos mercados requieren, digamos, de regulación. Los monopolios son una, digamos, son un problema real, ¿no es cierto? Pero para poder nosotros resolver este problema, lo que se necesita es mayor inversión y mercados más abiertos al mundo. No un mercado... Entonces... Porque ahí sí, digamos, no van a haber empresas. Entonces... Digamos, la posición del doctor noblecía es también equivocada. No con la Constitución diciendo prohibidos los monopolios, no vamos a resolver nada, ¿no es cierto? Sino que los monopolios se les combate buscando inversión. Es la única forma. Eso. Entonces, si yo pongo en la Constitución prohíbo los monopolios, es en realidad solamente una palabra, porque esto recae en el mismo gobierno, en el Ejecutivo. Son ellos los que tienen que impulsar la competencia. Cuando el Premier o todos los ministros dicen vamos a prohibir los monopolios, son ellos los que tienen la responsabilidad de generar competencia. Entonces, ¿por qué tanto aspaviento si ellos son los que tienen que generar más inversiones y evitar los monopolios? Correcto. Claro, es que ellos piensan que este tema se resuelve simplemente generando un odio a las empresas. Muy bien. Entonces... Hay que pintarlos con cachos, cola. Así no es. Sino que lo que se tiene que buscar es más empresarios. El monopolio, ¿qué cosa es? La falta de empresarios. No lo resolvemos diciendo que todos los empresarios son malos. Votándolos, los es peor, ¿no? ¿Cómo se resuelve el monopolio? Con más empresarios. Es la única forma de resolverlo. Muy bien. Aquí, como sabemos, en el Congreso no hay los votos para la vacancia. También en la Comisión de Constitución ellos no tienen, cuando digo ellos, el Ejecutivo no va a tener los votos para que se haga una reforma constitucional y esto es un elemento distractivo, el proyecto de ley para... para... para la Constitución, ¿no? ¡Exitosa! Bueno, discúlpame, pero me tengo que ir rápidamente hasta el Congreso de la República porque declara Karelin López. Ahí está Karen Santillán. Adelante. ¡Señora Karelin! ¡Señora Karelin! ¡Señora Karelin! ¡Exitosa! ¡Señora Karelin! ¡Señora Karelin! Señora, está subiendo a un auto de lunas polarizadas, no quiere declarar a la prensa y es obvio porque ella es colaboradora eficaz y lo que ha tenido que decir lo dice en el Congreso de la República. Se fue raudamente, queda su abogado César Nakazaki. Muy bien, entonces vamos a regresar, vamos a regresar con Lucas Gersi dándole las gracias por esperarnos. Siempre es bueno ir detrás de los protagonistas de la noticia y era Karelin López que ha dado mucho, mucho, mucha información sobre su colaboración eficaz. Señor Gersi, ¿todavía está ahí? Sí, aquí estoy. Muchas, muchas gracias por esperarnos. Entonces, yo le estaba diciendo, no hay los votos, ni uno ni del otro lado. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución ve usted para que nuestro país en tranquilidad logre un equilibrio? A ver, la verdad es que si el gobierno tuviera propósito de enmienda, la solución sería muy sencilla, porque podría haber diálogo entre las fuerzas políticas, una recomposición del gabinete, ¿no es cierto? Pero yo, el problema que yo encuentro es que el gobierno no tiene propósito de enmienda. No le interesa al gobierno moderar, digamos, el discurso un poco radical que a veces tiene. Tampoco le interesa hacer un gabinete de unidad nacional o buscar consensos con la oposición, sino por el contrario, está permanentemente polarizando, ¿no? Con este tipo de propuestas como la de la Asamblea Constituyente que abre el camino un poquito a la dictadura. Entonces, lamentablemente, yo ya perdí la fe en que pueda haber un entendimiento entre las fuerzas políticas. Yo siento que este gobierno tiene un proyecto autoritario que busca instalar en Perú una Asamblea Constituyente para concentrar el poder y poner un régimen como el de Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador, un régimen antidemocrático. Y el gobierno, lamentablemente, yo no veo que vaya a cambiar en esta posición. Entonces, mientras siga este gobierno en pie, vamos a ir de mal en peor. Y la crisis política no va a disminuir, va a aumentar. Desde mi punto de vista, la única manera de que se termine la crisis es que salga el gobierno. Y si sale el gobierno, también tiene que salir el Congreso porque no puede salir Pedro Castillo, Dina Hugo Luarte y quedarse este Congreso. Entonces, la única salida de la crisis viable y razonable es la de las nuevas elecciones generales y yo creo que hay que construir consenso para esa salida y buscar el mejor mecanismo legal para realizarla. Me duele, no me gusta, me molesta, me fastidia esa salida pero creo que a estas alturas ya no nos queda otra alternativa. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Clarísimo, entonces, ¿cuál es su postura? Lucas Gertzi, abogado constitucionalista de Estado con nosotros.